Al estilo, al estilo Lo que tengo, no lo cambio Disculpeme, si he fallado Y si juzgan, lo que quiero ser Que les multiplique, lo que me deseen Agüevo, no leña, rapapagos, mientes huecas Que les gusta la loquera, quien real es donde sea Y les canto siempre firme Saco el toque pa' seguirle Y no escondo el placaso Somos hombres o payasos A la calle salgo a rolar Me gusta poner relax Herba rica, pura fina No oculto, así es mi vida Y aunque me digan pendejo Más bien loco, callejero El rapero baila y ese pinche malandrín El que tachan de trae bronca Pero tira rimas locas No traiciona Y sostengo todo lo que estoy diciendo Voy moviendo las cabezas Pura loca, rima buena Pa' la raza mexicana Esos que son de coraza Lo que tengo No lo cambio Disculpenme Si he fallado Y si juzgan Lo que quiero ser Que les multiplique Lo que me deseen Watcha Este es mi estilo Riffo estilo Clandestino El hip hop es de morrillo Escuchaba Ahora escribo Entre líneas y pretas Lo que siempre hago en la tieca No se ofenda No soy malo No más soy en mariguano Ya hace un rato En esto andando Voy de a diario Hip hop plasmando No soy famoso Soy yo bien loco A veces resalgo A veces me guardo Pero sigo Siempre así Y me llaman Malandrín No les ha costado Por eso nunca les ha cuadrado Chido, fagel y apoyado Su recuerdo yo lo guardo La familia con los compas Pero tú ya sabes Pero tú ya sabes que onda Desde ti puesto de cora Recuerden que soy la tropa Si te callo te levanto Si no entonces fagel paro Por eso mejor la fiesta Relate fumar la hierba Pa' ponernos relas Conectarnos Fuera del planeta Guacha Este es mi estilo Rijo estilo Clandestino En el hip hop Desde morrillo Escuchaba Ahora escribo Entre líneas Y libretas Lo que siempre hago En la tieca No se ofenda No soy malo No más soy Bien marihuana Bueno